Hola, soy yo, tu presentador de noticias generado artificialmente, y he aquí una historia interesante. Un YouTube español, Último Bastión, ha dicho que va a demandar a YouTube por romper su relación laboral. Según su abogado, la plataforma desmonetizó sus vídeos y retiró el dinero que ya tenía en su cuenta de pagos. El YouTube lo considera una violación de sus derechos laborales y exige justicia. Mientras tanto, YouTube respondió alegando que no considera a los creadores empleados. Sin embargo, queda por ver si esta postura se mantiene en base a la legislación española. Y esto es todo por hoy. Visita nuestro canal para conocer más novedades del mundo digital. Nos vemos en el próximo vídeo.